Hola, es de nuestro grado presentarles el día de hoy un breve resumen sobre lo que son los capítulos 4, 11 y 18 del libro Un Mundo Feliz de Aldos Josia. Nuestra presentación estará dividida en tres partes, en narración, interpretación y relación basada en la vida real. Soy Oscar Garzón y voy a contarles acerca de la primera parte del capítulo 4. El capítulo empieza en un ascensor, ese está lleno de hombres provenientes de los vestidores de Alfa. En algún piso entra Lenina, ella provoca sonrisas entre los hombres ya que era muy popular porque había estado con la mayoría de ellos. Entre los hombres se encontraba George, al cual Lenina criticaba por sus orejas enormes. También estaba Benito, el cual Lenina recordó su cuerpo peludo mientras se quitaba la ropa. Lenina, mientras recordaba la traumática escena, vivía en una esquina a Bernard Matz, el cual mientras se le acercaba, le dijo, te estaba buscando, quería contarte sobre el plan de Nuevo México. Bernard estaba boquiabierto, pues no pensaba que ella fuera a aceptar su propuesta de ir a las tierras salvajes. Mientras hablaban, llegaron a su destino, la azotea. La azotea era un lugar donde reinaba la luz y el calor. Cuando salieron, Bernard lo primero que hizo fue mirar el cielo, el horizonte y luego miró a Lenina, diciéndole que era un hermoso día. Lenina le dijo que sí, que el día estaba perfecto como para jugar golf de obstáculos. Y inmediatamente se fue corriendo, pues tenía una cita con Henry y a él no le gustaba esperar. Bernard estaba adolorido. Mientras ella se iba, Bernard le escuchó una parte de atrás, era Benito. Dijo que es una chica perfecta. Mientras ella se iba, Benito tenía un frasco de soda en su bolsillo derecho y estaba buscando algunas pastillas para la Bernard, pues él tenía un rostro adolorido. Pero mientras sacaba unas de las pastillas, Bernard se había ido corriendo, pues a él no le gustaban esas cosas. Henry ya estaba sacando su helicóptero de la azotea. Y cuando estaba en la cabina del piloto, Lenina llegó. Lo único que dijo a Henry fue cuatro minutos de espera. Inmediatamente Lenina se montó y se fueron volando. Volaron sobre Londres, visitando varios lugares. Luego llegaron a un sitio donde estuvieron en el aire flotando. Y lo único que hacía Henry era mirar el contador de revoluciones. Cuando éste llegó a 1200, el helicóptero ya era capaz de volar por su propia cuenta con sus alas. Y luego de esto, diez minutos después, llegaron a Stockpokes y empezaron a jugar golf de obstáculos. Mi nombre es Carlos Enrique Palacios y voy a continuar con la narración del cuarto capítulo y hasta la segunda parte. La segunda parte continúa con que Bernard va caminando por la azotea con la mirada hacia el suelo, ya que no quiere cruzarse con nadie. Ya que se siente mal por la forma en la que trata a Benito Hoover, ya que éste simplemente quiere ayudarle. Pero él nos dice que justamente esto era lo que más le molestaba, ya que las personas se comportaban de la misma manera que aunque quisieran el bien o el mal para éste. Luego nos habla de que hubiese deseado no haberse declarado a Lenina, porque éste lo juzgó porque él prefirió haber salido con Henry en vez de haber jugado el partido de golf con ella. Luego de esto, Bernard también menciona que lo que más le molestó o le disgustó de Lenina fue que ella se comportara según los estándares de cómo se debería comportar una mujer de su edad. Luego de eso, le pide a dos deltamenos que saquen su helicóptero del cobertizo. Bernard nos dice que él detesta hablar con castas inferiores, ya que esto le recuerda a su propia inferioridad física. Y nos dice que las mujeres también se burlan mucho de él y no lo toman en serio por eso mismo. Luego de eso, se muestra en su helicóptero y se dirige hacia las oficinas de propaganda. Al llegar allá, le pide al guardia que le informe al señor Hemholtz Watson que él se encuentra ahí. Hemholtz le dice que ya se dirige hacia allá, que no tarda mucho. Cuando Hemholtz y Bernard se encuentran, dos muchachos se acercan a ese hemholtz y Lepi les pide que acepten una salida con ella. Él les dice que no y éstas insisten hasta que se suben en el helicóptero. También nos mencionan que Hemholtz es el estereotipo perfecto de cómo debe ser un alfamato. Y que además se desempeña de una manera perfecta en todos los trabajos que éste hace. Al estar ya en el aire, Hemholtz le dice a Bernard que este tipo de mujeres son un fastidio. Bernard le dice que sí, que son un fastidio. Pero éste simplemente lo dice para llevarle la corriente a Hemholtz. Ya que se envidia cómo las mujeres van tras él y que a él no lo toman en serio. Luego de esto, nos mencionan de la inteligencia superior que tienen estos dos sobre las demás personas. Que en el caso de Bernard es porque su deficiencia física hizo que se desarrollara una superioridad intelectual. También nos dicen que esta superioridad intelectual no es del todo buena. Ya que podría llegar a las personas a buscar sus propios beneficios. Están hablando de esto y Bernard siente que alguien los está escuchando. En ese momento, Hemholtz se levanta y abre la puerta. Y ven que nadie los estaba observando o escuchando. En ese momento, Bernard le dice que lo disculpe, que es que simplemente ha estado pasando por demasiado estrés últimamente. Hola, soy Daniela Pacheco y siguiendo con el orden establecido inicialmente, les hablaré un poco sobre lo que el autor nos quiere dar a entender. Es decir, la interpretación. En esta civilización o sociedad existe la poligamia. Esto con el fin de suprimir emociones innecesarias e incomprensibles como lo es el amor por una persona. Ya que según esta realidad, la del libro, era una de las causas de la problemática o problemáticas que hacía que una sociedad fracasara. Ahora, a pesar de este sistema bien estructurado como lo es la realidad del mundo feliz, existían anomalías. Esas personas como Bernard y Hemholtz que tenían pensamientos un poco diferentes y que se reconocían como individuos en esta sociedad colectiva. También podemos notar algo que sigue vigente en una sociedad civilización o realidad, ya sea futurista o no, y son los estereotipos. Es como esa sociedad nos etiqueta, como por ejemplo en el libro, en la realidad del mundo feliz, que ya las personas estaban marcadas o sus papeles ya estaban establecidos incluso antes de nacer. Y como en el ejemplo de Bernard, que tenía inseguridades porque él no encajaba en ese estereotipo que le decía su cresta, que era alfa más, ya que pues el estereotipo era un hombre grande, corpulento y pues él era bajito y escuálido se puede decir. Mi nombre es Juliana Ruiz y voy a hacer la relación de este capítulo. En este capítulo Bernard dice que tiene una gran inseguridad y una gran inseguridad por ser pequeño y ser flaco. Con eso lo podemos relacionar con el tema de la industria que hubo en el año 2012 y en esas épocas, que solo había un solo prototipo de mujer o un solo prototipo de hombre para el tema de la industria, que es digamos comerciales, pasarelas, etc. Donde solamente adquirían un solo modelo de físico para los modelos. Continuando también con esto, otro ejemplo sería con nosotros mismos. Bernard decía que sentía al salir a la calle una gran inseguridad social. En la segunda con lo que podemos relacionarlo sería con la vida cotidiana de muchos. Bernard decía que tenía una gran inseguridad social porque muchas mujeres se lo dieron a conocer en este momento, bueno, en este mundo, porque ellas solo tenían un prototipo de hombre pues en su estimulado pensamiento. Entonces, en la vida real sucede mucho que con nosotros mismos o muchas personas esperan que alguien les diga algo tipo no me gusta tu cabello solo porque es lacio, porque para ellas su pensamiento y su ideología es que a ellas solo le gusta un solo tipo de hombre. O simplemente son gustos, entonces a Bernard lo rechazaron muchas veces por eso y ese era su temor al salir a la calle. Luego de los acontecimientos en la sala de fecundación, todos los londineses se morían por aquella criatura que estaba de rodillas frente al exdirector de fertilidad y condicionamiento y que además la había llamado padre. Mientras que a Linda no le fue con tanta suerte con todos los demás, pues ella era vista como una obscenidad por ser una madre. Además de esto, era gorda, ya no era joven, tenía los dientes estropeados y tenía el rostro abotagado y por eso nadie la podía ver sin sentir náuseas, mientras que a ella tampoco le interesaba ver a las demás personas. Ella compara la vuelta a la civilización como la vuelta al Soma y con esto ella se volvió prácticamente una dita al Soma, pues cada vez quería dosis más altas y más frecuentes. El Dr. Shaw al principio no accedió a dárselas, pero con el tiempo fue siguiendo, llegando así a leve 20 gramos al día. Esto era grave para la salud, ya que con el tiempo la mataría en unos dos meses, pues esto paralizaría su sistema respiratorio y no podría respirar más y así podría fallecer. Esto a Bernard le resultó muy extraño, pues pensaba que el Soma rejuvenecía, pero no, es al contrario, acorta la vía. Esto se lo dijo al Dr. Shaw y el Dr. Shaw dijo que sí, acorta la vía, pero en cierto modo también alarga. Ya que acorta la vía temporal, pero el Soma hace que la oración sea más inmensa afuera del tiempo y esto a sus antepasados lo llamaban la eternidad. Muchas personas no podían acceder a consumir tantas pastillas de Soma, pues no podían perder sus trabajos o dejar de hacer sus cosas. Pero como Linda no tenía nada importante para hacer en aquel sitio, pues la dejaron consumir tanto Soma. Linda por fin tuvo lo que quería, las pastillas de Soma. Ella se encontraba en un piso, en el piso 37 de los apartamentos de Werner. Ella tenía una cama, un radio en televisión constantemente suspendido, un grifo goteando y las pastillas de Soma al alcance de ella. Ella se encontraba físicamente en el apartamento, pero mentalmente estaba de vacaciones. Werner, mientras tanto, se había vuelto el guardia oficial de John y esto lo hizo volverse una persona muy importante en el lugar, pues con esto muchas personas importantes frecuentaban con él, incluso llegó a estar seis veces con diferentes mujeres en una semana. Después de esto, Werner y John se fueron a la torre de Charintel. Fueron a conocer el lugar. Primero empezaron por la fábrica de alumbrado para helicópteros. Después de esto, se fueron para Eton. Mientras le daban a conocer el lugar, Werner inició su conquista de Miskate. Luego, entrando en el aula de los Alfa Dolemas. En este lugar, John estaba confundido y le preguntó a Werner sobre la teoría de lo relativo elemental. Werner no supo cómo explicarle y pidió que pasaran a la siguiente aula. Mi nombre es Carlos Enrique Palacios y voy a seguir con la narración del capítulo 11. Luego, ellos van por un pasillo y llegan a la sala de geografía Betamena. En ese momento, les dicen que existen áreas que no han sido colonizadas y son denominadas reservas salvajes. Estas nos explican que no han sido colonizadas por diversas razones, como su clima, geografía, o que no tienen unos recursos naturales que puedan ser explotados. En ese momento, se apagan las luces y muestran a unos penitentes con el torso desnudo. Y estos empiezan a dar latigazos en la espalda. Cuando se empiezan a dar latigazos, ellos se ríen. Y nos dicen que simplemente se ríen porque les resulta algo gracioso. En ese momento, Werner toma a la maestra por la cintura y le va a dar un beso. Pero cuando él iba a hacer esto, las luces se encienden. Y siguen su recorrido hacia la sala de control hipnotéico. Nos explican que en esta sala le ponen a los niños a reproducir simplemente lo que ellos querían que aprendieran. Luego de esto, salen y ven que llegan cinco autócares llenos de niños y niñas. Nos dicen que estaban en el crematorio. Que los llevan a esos lugares simplemente para que se adapten al concepto de la muerte, que es algo que no les debería de importar. En ese momento, ya se termina el turno de día de los trabajadores y se dirigen hacia la salida. Bueno, en esta salida les están dando su ración diaria de soma. En ese momento, ellos se van. Y Werner le dice a Lenina que si quiere invitar a salir a John, ya que él estará ocupado esa noche. Ella le dice que sí, se pone muy alegre y les comenta esto a su amiga, a su amiga Fancy. En ese momento, bueno, ya pasan a que están en el cine. Y nos muestra en el cine es mucho más futurista, ya que estos tienen unas sensaciones reales de lo que está pasando en la película. Luego de que esta termina, simplemente Lenina sigue excitada por lo que pasó en esta película. John le dice que no le parece que ella vea ese tipo de contenido. Y ella le dice que por qué, si a ella le gusta. Y bueno, no llegan a un punto en concreto en el que solucionan esa diferencia. Luego de eso, ellos se montan en el taxicóptero y se dirigen hacia el apartamento de Lenina. Cuando llegan allá, Lenina se baja para darse un pequeño retoque pensando que esa noche iba a concretar relaciones con John. Pero este simplemente se vuelve a montar en el taxicóptero y se dirige hacia su casa. Al llegar a esta, él saca un libro y lo empieza a leer. En el capítulo 11, podemos sacar aspectos importantes a recalcar cómo lo es el uso del soma. Una droga que te sacaba fuera de la realidad y que en cierto modo te alargaba la vida. ¿Por qué? Esto debido al tiempo que se pasaba fuera de sí. El tiempo en el que se entraba en un estado flotante, al cual se le llamaba eternidad. Otro aspecto a recalcar es el cómo Bernard usó a John para ganar fama. La necesidad de ser reconocido y no ser visto como alguien simple y de mal aspecto físico. Podemos notarlo también en la sociedad, el cómo las personas usan a otras para sus propios fines y beneficios. Pero en esta realidad del mundo feliz, pienso que solo Bernard tenía como la capacidad de pensar en sí mismo, ya que se reconocía como individuo. Ahora, esta sociedad creía que los sentimientos y emociones no debían estar ligados a las personas. ¿Por qué? Porque para poder estar en este mundo feliz era como un requisito, ya que esas emociones o sentimientos desencadenaban situaciones en donde se podría fracturar esa sociedad bien estructurada. Por ejemplo, el amor hacia una sola persona o un sentimiento hacia la muerte. Ahora, las personas se fascinaron con John porque era una normalidad en su diario vivir. Y automáticamente él se convierte en una celebridad con objetivo de investigación. Podemos notar aquí también el choque de civilizaciones o de creencias totalmente diferentes. Vamos a hacer ahora la relación del capítulo 11. En este capítulo se habla mucho de cuando Linda vuelve a la civilización y empieza a consumir el Soman como para adaptarse y adaptarse a lo que está viviendo en ese momento. Junto a ello, lo relaciono con el actor Macaulay Culkin, quien era el actor de la serie o películas de Mi Pobre Angelito. Cuando esta serie o esta película se vuelve tendencia, pues empieza a recibir mucha fama, mucho dinero y él no sabía cómo sobrellevar esto. Entonces, cuando empieza a sentir la presión social o lo que estaba viviendo en ese momento, su única alternativa, única salida, según él o lo que él en ese momento estaba pensando, era empezar a consumir drogas. Al paso de los años, Macaulay Culkin nunca se pudo recuperar de ese vicio o eso que llevaba continuamente. Podemos relacionarlo con otra cosa que podemos relacionarlo también es con lo que muchos se ven en los barrios populares o en los occidentales, en barrios que muchas veces por medio del conflicto, por el medio de todo lo que está pasando a su alrededor en esos barrios, no ven como única alternativa o como una solución empezar a consumir drogas para sentirse bien, para sentirse en paz y para olvidar un poco lo que está pasando en ese momento. Muchos hemos visto casos que más que todo en los barrios populares es donde salen jóvenes o personas ya adultas con estos casos de drogadicción extremos. El capítulo 18 está Bernard y Hemsworth buscando a John, John se encuentra en un baño, él aparentemente se encuentra en mal estado, pues según él se quería purificar. Él pensó que por haber comido civilización, en pocas palabras, pensó que se había llenado de pecado y se sentía muy mal. Entonces recordó la una traición de los indios que tenían que tomar mostaza con agua caliente y así se purificaban ellos. Pero la verdadera razón por la que Bernard y Hemsworth buscaban a John era porque se querían despedir, pues los dos se iban. John también se quería ir con ellos, pero no lo dejaron, pues porque él era un sujeto de experimentos, pero sea por lo que sea, él se iba a ir, pero no sabía de dónde todavía, simplemente quería estar solo y aparte de todos. Al día siguiente, el salvaje encontró un antiguo faro como ermita. Este lugar era entre dos montañas. Atrás de esas vistas, él podía contemplar la encarnación de algún ser divino. Él estaba totalmente lleno de culpa. El salvaje estuvo muchos días sin ver a algún hombre, así que él antes de irse al faro, con el dinero que le había brindado a la civilización, se había comprado cuatro mantas de lana y viscosa. Cuerdas, alambres, clavos, pegamento, algunas herramientas, cerillas, baterías de cocina, dos docenas de paquetes de semillas y 10 kilos de harina. Él pensó que si las cosechas no daban su alimento, saldría a cazar, pues había visto algunos conejos y aves acuáticas en las lagunas, así que construyó arco y varias flechas. Mientras lo construía, se dio cuenta que estaba cantando, se avergonzó. Al fin y al cabo, él no se había apartado de la sociedad para cantar. Él solamente quería purificarse. Él en ese momento olvidó lo que prometió recordarse siempre, Lenina. Inmediatamente entró al faro y albió el bote de mostaza y puso a calentar agua para volverse a purificar, pues se sentía culpable todavía. El capítulo 18 continúa. Luego de que los campesinos vieran a John, un periodista, al enterarse de esto, lo fue a entrevistar. Le hizo cierta pregunta en la cual le fueron que por qué se fue de la civilización. Le preguntaron sobre el látigo que él usaba y que qué pensaba de la muchacha a la que había dejado allá. En ese momento, John le da una patada y no le responde nada. Luego de eso, se publicó un periódico respecto a la situación o el lugar en el que estaba John y llegan unos periodistas más, pero estos llegan en unos helicópteros. Estos se acercaron al edificio en el que se encontraba John y este le lanzó una flecha al más cercano de estos. Unos, ya luego de esto, lo dejaron en paz unos días. Él se encontraba trabajando en el huerto que estaba cultivando. Y en ese momento, él tuvo una alucinación de Lenina que lo estaba provocando para que tuvieran relaciones. En ese momento, él salió corriendo y se lanzó hacia unas plantas que tenían espinas y se las clavó. Y empieza a decir que él se había prometido olvidar a Lenina y que no iba a olvidar jamás. A Linda. En ese momento, cuando él se clavó las espinas, él recordó a Linda. Pero, a pesar de eso, el recuerdo de Lenina no se iba. En ese momento, nos dicen que una persona lo estaba filmando. Que duró tres horas, se llamaba Darwin Bonaparte. Que era uno de los mejores cinematográficos que había en ese momento. Luego de eso, llegaron unas personas, cuando él estaba acostado en el suelo. Y le empezaron a hacer preguntas y más que todo le insistieron de que querían ver el látigo. Este, al verse acorralado contra el edificio, saca el látigo. Y luego de eso, baja otro helicóptero y sale una mujer de este. Él se lanza hacia ella a atacarla. Y hay una pelea entre las personas que habían ahí. Luego de la pelea que hubo, resultaron en una orgía. Y al día siguiente, un helicóptero fue a buscar a John. Y empezaron a llamarlo, pero al no saber respuesta de él en el edificio, entraron y lo vieron colgado. Así concluyendo el libro. Durante todo el capítulo 18 se puede evidenciar la gran diferencia de creencias y el impacto de cosas nuevas hacia una persona. Cosas que lo llevan a querer aislarse de todo eso. El sentimiento de culpabilidad por cosas que quizás no estén mal, pero que las creencias expuestas no dicen que sí. Estar reacios a aceptar algo de lo que no tenemos conocimiento. Y es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. También podemos comprender el cómo la sociedad siente una gran necesidad de querer controlar y saberlo todo. No acepta nada normal. Finalmente, nos muestran la firmeza de las creencias de ese salvaje y el cómo gana el sentimiento de culpabilidad. Llevándolo a suicidarse, a tomar una decisión que lo libra de ese remordimiento. Bueno, vamos a hablar ahora de la relación del capítulo 18 y con lo que le pasaba a John, de que él no quería que lo entrevistara. Eso pasa muchas veces en la vida real, donde los canales de televisión van a las tribus a entrevistar a estas personas que viven a las afueras de lo ideal o de lo convencional, de lo que ya estamos acostumbrados a vivir. Como segunda relación, podemos ver la relación del suicidio. Por ejemplo, que John se suicidó porque había tenido sexo sin haber estado casado. Vamos a hacer la relación con Linda Marulanda, una presentadora colombiana que se suicidó a sus 30 años porque ella tenía una depresión en la cual no se sentía satisfecha consigo misma ni con lo que estaba haciendo en la sociedad y siempre quería buscar una aceptación del público, buscando bajar de peso, siempre estar delgada para la vista colombiana, estar presentable porque puede ser a una presentadora. Entonces, es donde vemos cómo la sociedad muchas veces influye también en estas personas a tomar esas decisiones que a largo plazo son lamentables. Gracias por ver el video.